Este es un reportaje especial para noticias de Tecnología Express. En los episodios regulares te traemos las noticias más importantes del día, pero de vez en cuando una de estas noticias merece una mejor revisión, que es lo que vamos a hacer con el ítem del día de hoy. El día de ayer reportamos sobre el lanzamiento de la operadora móvil virtual de la Comisión Federal de Electricidad en México. Con este proyecto se busca que haya una cobertura más extensa de Internet en el país. Su lanzamiento deja algunas dudas debido al historial en el manejo de comunicaciones por parte de la Comisión, así como por el empleo de las redes de Altan. En junio pasado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó el rescate de Altan Redes, en donde accionistas y parte de la banca mexicana serían partícipes de la empresa al otorgar un crédito de más de 200 millones de pesos en conjunto. Las redes de Altan ahora serán utilizadas para cubrir esta necesidad, cuando originalmente se había invertido en infraestructura con tirado de cable que actualmente queda como fibra oscura, al no ser utilizada y probablemente quede en el olvido. A menos que se esté haciendo venta a discreción de esta a proveedores actuales de telecomunicación en el país, cosa que hasta el momento no se ha reportado. En 2006, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó una concesión a la Comisión Federal de Electricidad para prestar servicios de telecomunicaciones, con el problema de que, debido al enfoque de la empresa paraestatal, no podía incursionar en este sector y contradecía la neutralidad competitiva en el mismo. Para 2010, un consorcio conformado por Megacable, Televisa y Telefónica ganó una licitación para usar un par de hilos de la fibra de la Comisión Federal de Electricidad. Para 2013, la red que después operaría Altan, la cual operaba una banda de 700 MHz, usaría otro par de hilos de la fibra de la Comisión. Tras su llegada al poder, el presidente López Obrador cancelaría las licitaciones pendientes y organizaría una nueva de 50 mil kilómetros de fibra para que quien ganara la licitación ofreciera servicios de Internet gratuito para espacios públicos y escuelas. Con esto, se buscaría concretar el programa de Internet para Todos. El mantenimiento y la extensión de la red se contrataría con la misma Comisión Federal de Electricidad, lo cual no es precisamente rentable para las empresas que ganarían este concurso. En 2019, la empresa italiana de telecomunicaciones Prismian Group ganó una licitación para suministrar más de 15 mil kilómetros de cables de fibra óptica para el proyecto de conectividad Red Eléctrica Inteligente. El costo del proyecto era de 797 millones de pesos y con estos cables se incrementaría la conectividad en zonas remotas del país. En un reporte de expansión, en donde se buscó a través de transparencia e información para saber el destino de los kilómetros de cables, se menciona que la subsidiaria de la CFE, que es CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, no encontró ningún documento relacionado con un contrato suscrito a Prismian, por lo cual se desconocía el paradero de los 15 mil kilómetros adquiridos desde el 2020 hasta la fecha. Esta misma comisión no aportaba información sobre la fibra perdida. Por su parte, Prismian Group reportó que entregaron todo el material a principios de 2022, aunque desconoce el uso o destino que le dieron la comisión y su subsidiaria. Mientras que estas irregularidades síguense en respuesta, el proyecto de conectividad anunciado por el presidente en 2019 continúa, pero usando otros recursos. La subsidiaria de la CFE ha invertido más de 683 millones de pesos en este y el presupuesto destinado este año es de más de 6 mil millones de pesos, con el que se espera establecer 1.500 estaciones base de comunicación con servicio de despliegue de red de última milla, enfocando los esfuerzos en el sudeste del país, con Oaxaca y Chiapas como los principales beneficiarios de este programa. La conexión vía satelital es algo más barato que el establecimiento de una infraestructura, pero al mismo tiempo presenta mayor vulnerabilidad e inconveniencias como problemas de interferencia y conexión irregular. Pero la mayor irregularidad es el hecho que se haya invertido en infraestructura, así como la adquisición de recursos para extender un proyecto de red y el que la misma no se está aprovechando o incluso se desconozca el destino de los recursos adquiridos. ¿Qué está ocurriendo dentro de la Comisión Federal de Electricidad con el manejo de estos recursos para la expansión de la conectividad e internet en todo el país? Hay mucha opacidad en el manejo de la información y las evidencias encontradas desde fuera muestran una mala administración o incluso desconocimiento sobre los recursos con los que se cuentan. Desde hace más de una década se planeaba el uso de esta infraestructura y los recursos estatales para un proyecto que a la fecha no se ha concretado. Las versiones más optimistas indicarían que a pesar de que no hay un estándar de calidad en el cableado de fibra puesto por la comisión, este se haya aprovechado por distintas empresas y hayan adquirido hilos de fibra para llegar a lugares en donde no les era posible ofrecer conexión. Si es así, excelente, pero ¿por qué no se hace pública esta información como se hizo previamente? En caso de que todo se deba a una mala administración, la situación es todavía peor. ¿Por qué esto habla de oportunidades perdidas con un plan al que se le pudo dar continuidad, pero quedó simplemente en el olvido? Quiero agradecer a los amigos Ruido, Luis y Jorge, ya que gracias a una discusión que tuvimos en el Discord de Churros y Palomitas surgió más información para enriquecer la perspectiva que yo tenía sobre este tema. Parte de esta información es la que les comparto en este episodio. Por cierto, ¿tú qué crees que esté pasando? ¿Crees que sí se está aprovechando, pero tal vez debajo de la mano? ¿Crees que en realidad el plan sigue un proceso muy distinto y al final vamos a ver todo el alcance que tiene o a final de cuentas es un proyecto que podría quedar en el olvido y simplemente desperdiciado? Déjalo en los comentarios ya que me interesa saber tu opinión. Si encontraste útil la información de este episodio, recuerda que nos puedes dejar una calificación de 5 estrellas en Apple Podcasts, Spotify o un like en YouTube que no te cuesta nada. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un genial jueves. ¡Gracias!